En ese acto de Casa PYME en Villa Martelli, uno de los integrantes de la Comisión Directiva, Miguel Armaleo, entregó un reconocimiento al concejal de Vicente López, Carlos Jiménez. El acto. Bueno, muchas veces que conté yo lo que hacía el compañero, no queremos que nadie se caiga de la balsa. Porque en definitiva la Casa PYME es eso, es un proyecto político y un pensamiento político fundamentalmente. Es decir, entender a la industria, al comercio, al pequeño comercio fundamentalmente, que somos nosotros, las cooperativas, las mutuales, como parte de un proyecto político, que tiene la soberanía, la independencia económica como valores fundamentales. Y ahí nos preguntamos de dónde viene, sino si acumulga con estas dos esencias. Y en esto nosotros decimos, bueno, Vicente López hay gente comprometida con estos proyectos. Y dijimos, bueno, vamos a homenajearlo, porque desde su banca, desde su puesto de trabajo, hay muchas que arregló mucho por estas pequeñas cosas que hacen a la dignidad del trabajo, generar empleo y mejorar la industria. Y ese compañero, yo digo compañero, es un hombre de vieja militancia radical que es Carlos Jiménez. Lo invito a pasar. Carlos, en su parte, le ha aportado mucho y le aporta mucho a lo que es la industria, al comercio. Y por eso nuestro reconocimiento a ese esfuerzo y a esa entrega, Carlos. Gracias. Y te dejo el micrófono a vos, ¿eh? Tú sabes. Bueno, gracias. Dejo eso que sabés. Un agradecimiento sincero a este reconocimiento, que realmente incentiva el espíritu, ¿no? Porque uno le reconozca algo, es importante, Marcela, cuando viene algo que no es de lo material. ¿Y por qué uno tiene esta unión con la gente de Apime, en este caso, con la Casa Apime? Bueno, porque tenemos la misma preocupación por lo que es la industria, en este caso las pequeñas y medianas empresas, de que puedan desarrollarse en este país tan complejo. Y, bueno, uno que está permanentemente tratando de volcar todo lo que sabe para que la gente pueda salir adelante. Esto por un lado. Y por el otro, también, porque bueno, nos une directamente en un sentido progresista, de mirar la vida, de mirar el país, ¿no? Yo, efectivamente, vengo del radicalismo, pero en este momento yo apoyo fervientemente al gobierno nacional. Bueno, yo considero realmente que se está trabajando por el gran del país, ¿no? Y luchando contra todas estas mentiras absurdas de que aparecen permanentemente, tratando de voltear este gobierno, que yo creo que está tratando de que el país salga adelante, y lo está demostrando con esta gente de Pibes, que está acá junto a todos ustedes. Así que gracias por este reconocimiento. Muy amable. Vení, volá, vení.